Así fue la visita de a Masterchef Navidad. Masterchef Navidad inició su recorrido por las cocinas este jueves 22 de diciembre. Cayetana Guilén Cuervo, José Corbacho, Anabel Alonso, Viviana Fernández, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Florentino Fernández, La Terremoto de Alcorcón y Carmina Barrios fueron los celebrities que comenzaron su segunda oportunidad en el Talent Show de cocina. que en su primer programa contó con la visita de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien recientemente también pudimos ver en la final de Got Talent 8, visitó las cocinas del programa de la UNO. Su aparición en el reality ya había sido promocionada por las redes sociales del formato en el adelanto de su primera entrega. Y finalmente en la noche de ayer pudo verse su presencia. La política se vistió con un delantal y se puso tras los fogones para saludar a los concursantes. Samantha Vallejo Nájera fue la encargada de anunciar la llegada de Díaz Ayuso. Reconociendo que estaba un poco preocupada por los concursantes porque no les hacían mucho caso. Pues nada, a lo mejor hay que arrimar un poquillo el hombro, no, comentó la líder del PP de Madrid, que aseguró estar dispuesta a ponerles en su sitio. Su visita al equipo azul la chef no desaprovechó la ocasión y pidió un delantal para la política que se acercó en primer lugar al equipo azul visitando a Viviana y a Boris, que le preguntó si le gustaba la Navidad, a lo que Ayuso respondió con un rotundo si debido a la gran cantidad de actividades que se pueden disfrutar por estas fechas en Madrid. Aprovechando para promocionar algunas, no solo tenemos el Belén de la Puerta del Sol que es tremendo y que ya lleva varios días y siempre es un éxito entre los madrileños. También tenemos la Casa de la Navidad para los niños, conciertos fuera en la Plaza de Pontejos, etc. Coma comenzó a enumerar la presidenta del gobierno de Madrid, tras lo que recalcó que es el tercer destino de todo el mundo elegido para acoger musicales. En su paso por los fogones, Ayuso solo se atrevió a cortar con el cuchillo, esto es lo único que sé hacer. Afirmó, tras lo que recibió la pregunta de uno de los juniors, comillas quien cocina en tu casa. En mi casa cocina el bar de abajo, que yo soy de las personas que prueban lo que cocináis los expertos. Fue la respuesta de la política. Comillas quieres entrar al equipo rojo. Suena un poco raro tras ello. La líder del Pepe de Madrid pasó a saludar al equipo rojo. Comillas quieres entrar al equipo rojo. Suena un poco raro. Bromeó Pepe con la invitada, que contestó lo siguiente, hay que estar en todos los quehaceres. Alberto, uno de los juniors, fue a saludar a la política con mucho entusiasmo, es increíble ver a la presidenta del gobierno de Madrid. Después, fue Florentino Fernández el encargado de recibir a Isabel Díaz Ayuso con una imitación de Mariano Rajoy. Tras ello, Samantha procedió a la despedida de la invitada, muchas gracias por venir. Y por apoyar a los equipos, le agradeció, a lo que ella respondió, sobre todo, para apoyar a la cocina española, a la cocina en general, que nos da la vida, de todo el mundo realmente, porque es lo que viene a Madrid. Vienen de todos los rincones del mundo a comer en Madrid.